Orale, promociones dos amigos Ese cae racita, está llegando toda la gallada, iren De chalacito, aquí está mi compa, iren Ya listo Eso chingado Copándaro, Michoacán Orale, viejones Ah, nomás, qué chingonería detrás de la carga, no, viejo Sí Está bonitamente por ahí de Sinaloa Erreo Orale, compa José Chávez Ya tráigase los becerros, viejo, porque me va a poner bueno este rollo Está empezando apenas a llegar la racitire Están los taquitos ya listos para que echen tacos también, viejones Nieve, ahí irá No tirando la raciograma ¿No? Manapalí No tirando la raciograma Ya se ve No tirando la raci鄉 Estoy sinócitos Ja... Cap accounted for Vamos, ahí está un Torito, pero alegre, alegre, el Torito no deja de correr, vamos a tratar de buscar ese cabezal. ¡Síganlo, hermanos! ¡Síganlo! ¡No le vayas a juzgar! ¡Vamos a empezar a consumirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar los guerreros! Vienen a buscar a los dos cuerdos, ¿vale? ¡Soy listo Nico Luis! ¡Luis Rivera! ¡Soy listo! ¡Gracias! 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 ¡Eso mi viejo! ¡Ese chulo penco que carga! No se pudo hacer nada con el huequito Es un todo muy difícil de verlo... de verlo caer ya que está muy cortito de sus patas ¡Gracias! 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 por esowithin... Gill, Pied at quarterback se des inscreveres o finan differs pero en sido � ¡Gracias! 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 ¡Se nos fue la luz! ¡Gracias! 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 ¡No hemos 잘�ado! ¡No! ¡Stanito en San building! ¡Gracias! 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 ¡aquí top 4! ¡Betá reserves! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Sáquenme en el otro becerro para darle prisa a este jaripeo! ¡Porque se viene la vaquita brava! ¡La chiva, señores! ¡Por ahí la juega el compa Andrés! ¡José Patiño, el Charras! ¿Y quién es el otro compa? ¡Oh, y mi compa César! ¡Rosales! ¡Rancho Los Rosales! ¡Por ahí el 30 de este mes tiene una jugada buena! ¡Aquí en este lienzo! ¡Órale, compa Sabino! ¡Háblale ese al azar! ¡Adiós! ¡Ahí ya no le digo este! ¡José! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gruy! ¡A la corte a la reposta! ¡A la corte a la reposta! ¡A la corte a la reposta! ¡Pero no vale mucho! ¡Por que anda de cerca! ¡Esta no vale viejo! ¡Déjalo, niño! ¡Anda de cerca! ¡No vale! ¡Bueno! y y el minuto este lector paco la siguiente a ver qué se nos da a ver qué tal pinta el verde a ver qué tal pinta esa rieta que trae el torrito se quiere salir se quiere salir hombre cuidado que si se sale ese cabrón a ver los viejones ahí pasa media ahí está cruzada ahí pasa viejón acomódese y 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 cerveza, salimos al compi, mire la ceboza, chele Diego, se trae tiro, chele Diego, y si creen los charros, ya están listos los charros, mirelo, ya se va a salir esta vaquilla, mirelo, la va a buscar allá, ya está el amigo Fide, el amigo Serafín Rodríguez con el capote, mirelo, les encargamos al tamborazo, arriba, pinche, taro, cualquier zonecito bueno que tengan, ahí anda la vaquilla, aguas, 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 anda buscando, no salió muy buena, muy brava, pero mantan, se le verá si todo agarra, ahí está el compa Tony, mirelo, 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 aguas, 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 ay pelado, aguas que te dejan 50, mirelo, 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 no hombre, ya te agarró Tony, vamos a tener cuidado, ay cornévalo, que vacía, ya se me han acabado el aire, no querías, no querías, pensabas que no iba a salir mire la estacha corta, buscándolo, aguas, 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 anda buscando, aguas, y anda, anda brava, anda brava, la vaquilla, y no nomás, estoy mirando con los guinetes, ahí está la pica Tony, mirelo, aguas Tony, esas arrepujadas son malas para el Pukis, y esto, y esto, va a salir en Michoacos, manda la paqueta de Junto, 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 gracias por la invitación, ahí estamos, mira el amigo Alfredo con el sombrero, trae canas, horriblecito Alfredo, órale, órale, búscalo, búscalo, vamos a ver si le podemos pegar un lazo, Vosotros es de nuevo, vamos a activar a... la comida de Conquete, uno pachito que va a usar, un ojo dos pote, jajajajajaja vamos señores, ahí viene el amigo Chapota, vamos a aportar a ese carrito, voltecita, ahí es Cerafine, búscala, búscala, Este puede viejo Échale lazo viejo No se ve a bolas Habla el sechero No se ve a bolas Míralo Sácalo Te va y te va Ya me vio No es lo que Cengos Tornelas Este es Este es el bolito Órale Vámonos Arrítmese Carente Póncasela Ahí viene Míralo Órale Fide Ya no quiere Se verlo Aquí ya Ay Agua 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 Cielo No te dejes confiando Porque el que te dejes Tornelas Hay que tener ya En el ruido De las cámaras De Pichotá Guzmán Órale viejo Porque va a salir En YouTube Salud 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 Pura gente Garitayera Salud 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 Vámonos Ahí viene La zona Sí Por allá Salud 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 Por allá La familia Ochoa Salud Bien Salud 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 Eh Salud Hoy en el preparado Me encanta la rabia Dj Con esto Se va a poner Adame miliejo Échele gana Pero no es lista Agua estamos Si tiene No es Eso Ahí Vamos Échele mi culpa Vamos a ver Estamos Toma Acción Álame la señal Charros Amor ¿Está listo? Los dos Los carrabas Compartíguren Porque eso Trae con queso los tortillos y ahí le encargo el son de la rabia, cámbiale, cámbiale, pongame ese sonисito, ahí viene, ahí viene, viene la chiva, díganla, ahí están los cartas, a sacarnos con patiño. Ábrele el patiño. Ábrele el patiño. Ábrele. Ábrele. A buscarle el patiño, ágele el picho en el oro. Ábrele los de como charlas, los de gafonas. Ahí viene, son por 3 ¡Ay, cabozas! ¡Azas porque te dejan y llego 3! ¡Míralo! La va a buscar el amigo 3 ¡Ándale, cortito, se ve bonito! ¡Échale, irá! ¡Ándale! Yo no sé por qué no le explican, hombre, chingado ¡Todavía está frío! ¡Míralo! ¡Con esta puentecita! ¡Así, cortito, se ve bonito! ¡Ven con el amigo Carlillo! Ahí viene, son por charras ¡Busca la charra! ¡Dos pegamos los gallos! ¡Ándale! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno, charra de caballo! ¡Azá, cabrón! ¡Haz, aza, cabrón! ¡Ayúdenle! ¡Este cabrón! ¡No le querido! ¡Qué onda, niebre! ¡Aza! ¡Aza, César! ¡Aza, César! ¡Vamos porque se nos llama! ¡Dónde ha cumplido, vale! ¡Vamos a llenar el amigo 3! ¡Ándale! ¡Vamos a hacer cambios si se puede allí! ¡Ah! 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 El descuido puede ser fatal y este amigo Andrés Goy, hoy lo vivió! Afortunadamente, como les decía, la maquilla se fue con cornelas, porque no hay compromiso. ¡Ídalo, ídalo, ídalo! ¡Trae ganas de darle otra vuelta! ¡Trae ganas de darle otra vuelta! ¡Trae ganas de lo amigo! ¡Ya se enojó! ¡Ándale! ¡Hable, compa, charra! ¡Ambas, ambas! ¡Ambas porque chocan! ¡Háble, charros! ¡Pónganse de acuerdo! ¡Porque si no, no chingan la maquilla, se chingan ustedes! ¡Ahí viene el compo José Castillo! ¡Háble, ídalo, ídalo! ¡Háble, a cortito! ¡Cortito, cortito José Agamín, el compo César! ¡Háble! ¡Rosales, este amigo también trae hambre de ofrecer! ¡Arriblese, César! ¡Háble, charros! ¡Uno y uno, pónganse de acuerdo! ¡Dónde a botones! ¡Hay que hacer fila! ¡Híjalo! ¡Y es aquí Barrancho, la carbonera! ¡Híjala! ¡Ay, ay, 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 César! ¡Ajá, ahí! ¡Ángase, aguas, ájá! ¡Ay, ay, 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 basta! ¡Háble, abajo, el borde! ¡Ángase, tronete, bonito, segundo, bonito! ¡Vamos, a ver si ya se puede! ¡Se laza! ¡De los puro suerte, conozco, que se vaya a la vaquilla! ¡Ángale! ¡Vámonos! ¡Con guachito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Échale, rato! ¡Otra vuelta! ¡Vamos a echarle otra vuelta! ¡Dírenlo! ¡Échale, compa José Castillo! ¡Síguenos, última! ¡Otra vuelta! ¡Necesita, la última! ¡La última! ¡Los hombros! ¡Concate de acuerdo! ¡Acos pelados! ¡No nos vayan a chocar! ¡Ahí viene el amigo César Lidero! ¡Míralo! ¡Ah, un pelante! ¡Es de la tuya! ¡Es de la tuya, amigo! ¡Ahí viene el conco Echera! ¡Un pelante! ¡Pinta, caballos, tijales! ¡Parisales! ¡Ya se le fue! ¡Ya se peló el César! ¡Ahí tú vas! ¡Ya se abrió la puerta de torrides! ¡Se va la maquilla! ¡Se va la maquilla! ¡Pero vamos a buscar! ¡Ya lo veo! ¡Toma, me atraí! ¡Esta maquilla le trae ganas a Sancom con Patiño! ¡Ahí viene el César Lidero! ¡Ah, pues todos! ¡Y seguimos con la torrada enseguida! ¡Que se vengan preparando! ¡Posentos que ellos eran los que se iban a quedar! ¡Entonces vamos a pasar a la torrida de uno de tres! ¡Ahí viene el César Lidero! ¡Vamos a San Andrés Lidero! ¡Que todavía trae ganas! ¡A los otros se los vamos a soltar sin correr! ¡A los otros para que la gente se emocione más! ¡A los otros se separa y de ese es el Yoyito! ¡Ahí está la vuelta y vuelta! ¡Este pelón ya se lea el equipo a los reparos! ¡Agárrese Moisés! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Jálese para atrás! ¡Vale! ¡No se vaya a bajar! ¡No se vaya a bajar! ¡Búsquelo! ¡Búsquelo! ¡Ahí viene el amigo Toreo! ¡Compañero! ¡Este que le quiera buscar! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ahí ya se lo llevó! ¡Que te celo! ¡Porque se lo traga! ¡Ay, ¿pa' qué te bajas, gallo? ¡Ese ya era tuyo! ¡Ese ya era tuyo, Vale! ¡Ya la tenía! ¡Miré, viejo! ¿Quién está? ¡Echándole ganas! ¡No, iré mejor allá, viejo! ¡A ver, por favor! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡No puedes darle chance a que se pegue a uno de ellos para limpiar el tono! ¡Ahí está! ¡Jálese! ¡Jálese! ¡Ah, ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Será buena! ¡Jálese para atrás! ¡Derechito, derechito, Vale! ¡Ándale! ¡Esto se ve bonito! ¡Derechito! ¡No se enchueque! ¡No se enchueque! ¡Derechito! ¡Jálese para atrás! ¡Ah! ¡A la chica! ¡Órale! ¡Ah! ¡Qué compa tigre! ¡Qué bonita vuelta se vio! ¡A la viejo! ¡Vámonos, señores charros! ¡A la sí! ¡Con un charro que se la sabe de todas, todas! ¡Y si no se la sabe, se la inventa el viejo! ¡Vámonos a buscar el viejecito! ¡Ahí está la tigre, Tony! ¡Míralo! ¡Ahí viene el talón! ¡Ahora, Pedrito! ¡Se quiere echar un cobijadito! ¡Ya le pegaron a los dos minutos! ¡Todavía tiene tiempo! ¡Más suavecito, Cuco! ¡Ándale! ¡Ya van a pedir por allí! ¡Vamos a ver al amigo Tony! ¡Cámbale a suavecito! ¡Ándale! ¡Ahí vemos al amigo Cuco! ¡Un caballeto nuevo! ¡Un charro que sabe hacer animales a su gusto! ¡A la mano de él! ¡Arriba Guerrero! ¡Por el cocho! ¡Míralo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ándale! ¡Búsquela, Pedrito! ¡Búsquela! ¡Ahí viene el amigo Cuco! ¡Tratando de buscarle al suavecito, Tony! ¡Muavecito! ¡Ahí no más! ¡Deja que le llegue! ¡Aquí tenemos todavía la cuota! ¡Alguien perdió la cuota! ¡Ahora Pablito! ¡No te dio a darle! ¡Pablito encanta! ¡Aca, ni cuero! ¡Ese es Cuco! ¡Cuco Hernández! ¡Ya se la quitó! ¡Dijo que no, no! ¡La quiere bien pintadita! ¡O no quiere que se la acomode! ¡Ahí viene el amigo Humberto! ¡Esa pinta para buena! ¡Esa pinta para buena! ¡Esa es tuya! ¡Vale! ¡Esa es tuya! ¡Amarrese! ¡Todavía se puede! ¡Muavecito! ¡Ándale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí le vamos! ¡Ándale! ¡Ahí le vamos! ¡Vámonos! ¡Tres minutos, cuarenta segundos! ¡Amigo Paquito y la compa Sabino! ¡Echálo del fial! ¡Ay, se los encargo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Échale mi compa! ¡Míralo! ¡Míralo de los sustos! ¡Donde solamente los que tienen ganas de ser grandes se suben! ¡Ahí viene una muchacha! ¡Si me pueden pasar el tanto el nombre o de dónde viene! ¡O si nomás se llegó y se apareció! ¡Y dijo yo tengo ganas de votar! ¡Y suelte el mon toro! ¡Ahí está señores! ¡Este Morelia dice! ¡Ay, que aquí hay puro mucho campanito! A ver, ¿quién sabe el nombre de esa muchacha que va a botar el toro? ¿El nombre? ¿Cómo se llama? ¡Míralo! 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 ¡Este es la puereña! ¡Este acá se oye diferente! ¡Hasta su gorro le echaron tres puestos! ¡Míralo! ¡Ando el toro! ¡Este es la puereña! ¡Nunca se había visto esto! ¡Este es la primera vez! ¡No creo que vaya a ser la última! ¡Esto va a ser historia! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Viejo! ¡Allí tengo unas! ¡Ya luego les traes unas! ¡Pero es que son las que tengo más chicas! ¡Me voy a mandar a ser más chingados con el nombre de cada caído! ¡Hijo de la chingada! ¡Ya me está acomodando! ¡Ya se está acomodando! ¡Me está acomodando! ¡Ábrale viejo! ¡Ábrale! ¡Sí! ¡Que salga! ¡Aquí la gente está más nerviosa que la que está botando ahí! ¡Ábrale viejo! ¡Está solando las manos! ¡Vale! ¡Ya se ha ido la puesta! ¡Ya se cayó en el cerro! ¡Vamos a contarle qué sabe! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡ UH! ¡Ábrale! ¡Agarrala! ¡Agarrala! ¡En el barrio! ¡Agarrestes! ¡Eso viejo! ¡Agárrala! ¡Vamos a contarle un barrio! ¡¿Donde está el Charro del Pial? ¡Este es el Charro del Pial! ¡Aí se lo hace en cargo! ¡Este es el Charro del Pial! ¡Ay cabrón! ¡Me cierro! quedando mal, para la otra con la bailadora ahora saludos gallos gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡S resilient! ¡S behavior! ¡Saitoquí! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 hasta pronto por ahí esperen